Hola, niñez. ¿Cómo están? Estoy acá en el jardín. Me voy para la biblioteca para encontrar un cuento para contarles a ustedes. Miren cuál elegí. Clarita se volvió invisible. En la solapa dice, un día cualquiera, Clarita se vuelve invisible. Nadie la ve, ni su mamá, ni el gato, ni siquiera su hermano. ¿Qué travesuras hará caída ahora? Un libro de Graciela Montes con ilustraciones de María Lavesi sobre los juegos imaginarios de la infancia. ¿Lo escuchamos? Había una vez una nena que se llamaba Clarita. Un día Clarita salió de la bañadera, se tapó bien tapada con el toallón gigante y dijo, ¡Soy invisible! Como el toallón gigante era muy enorme, muy enorme y muy grueso, la voz de Clarita parecía la voz de un fantasma. ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! decía Clarita. Y mientras decía, subía y bajaba los brazos, por debajo del toallón gigante. ¡Soy invisible! Y entonces Clarita se volvió invisible. ¿Cómo que no puede ser? ¡Sí que puede ser! Y si no, mira este dibujo donde se puede ver cómo Clarita se volvió invisible. El toallón gigante sí que se ve, claro que se ve, pero si te fijas bien, vas a ver que debajo del toallón gigante no están los pies de Clarita. Y los pies de Clarita no están, porque Clarita se volvió invisible. Entonces Clarita dejó el toallón gigante en el piso del baño, se puso sus chinelas con dibujos de ositos y corrió a mirarse al espejo del pasillo. Chap, 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 así en las chinelas cuando Clarita corría. Cuando Clarita llegó a donde estaba el espejo, se miró bien mirada. Se miró, pero no se vio, porque el espejo del pasillo estaba vacío. Solamente se veían en el piso dos chinelas con dibujos de osito, que se movían cuando Clarita movía los pies. Pero en el espejo no había pies de Clarita, ni piernas de Clarita, ni brazos de Clarita, ni cara de Clarita. En el espejo no había Clarita, y no había Clarita porque Clarita era invisible. Carita se rió. A Carita ser invisible le daba mucha risa. Entonces Carita corrió a la cocina. Chap, 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 hacían las chinelas cuando Carita corría. En la cocina estaba la mamá batiendo los huevos para hacer unas tortillas. Como Carita era invisible, la mamá no la vio entrar. Y tampoco la vio cuando Clarita se puso bien adelante y empezó a hacer muecas con la boca, como la nariz y con los ojos. Es seguro que la mamá de Clarita no la vio porque si lo hubiese visto le hubiera dicho ¿Qué haces así desnuda, Clarita? Anda a ponerte el camisón, que te vas a resfriar. Pero no le dijo absolutamente nada porque no la vio. Y no la vio porque Clarita era invisible. A Clarita le daba mucha risa que su mamá no la estuviese mirando y no la viese. Debe ser un chiste, pensó Clarita. Y agarró uno de los huevos que quedaban en la huevera, le levantó en el aire. Y cuando la mamá de Clarita vio que uno de los huevos de su huevera se ponía a volar y después se quedaba flotando en el aire, primero abrió muchísimo los ojos, después abrió muchísimo más la boca y por fin dijo ¡Uy! Acá arriba hay un montón de U porque fue un Uy muy largo. Y después de decir Uy, la mamá de Clarita tuvo que sentarse en el banquito verde para no caerse desmayada. Entonces Clarita fue bajando de a poquito el huevo y lo hizo aterrizar de nuevo en la huevera. Clarita se escapó riendo, se reía mucho. A Clarita de ser invisible le daba mucha risa. Entonces corrió hasta el dormitorio donde dormía el hermanito. ¡Chap, chap, 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 chap! Hacían las chinelas por el pasillo. El hermano de Clarita era un bebé, así que dormía con chupete. Tenía los ojos bien cerrados y el chupete en la boca. El chupete se movía suavecito, suavecito. Clarita se acercó despacio, ¡chap! Y después ¡chap! Hacían las chinelas. Y de un solo sac le sacó el chupete. Si te fijás bien en este dibujo vas a ver que el chupete está colgado solo en el aire y que el bebé llora y llora, ¡muy fuerte! Y si mirás mejor vas a ver que en el suelo hay unas chinelas con un dibujo de osito. ¿Las viste? Bueno, es Clarita. Es visible. El hermanito lloraba muy fuerte, como lloran los bebés cuando le arrancan de un solo sac el chupete. Tan pero tan fuerte lloraba que Clarita dejó el chupete en la cuna y salió corriendo, tapándose las orejas. Mientras corría se reía porque Clarita a ser invisible le daba mucha risa. Después Clarita hizo muchas otras cosas de esas que hacen los invisibles. Le tiró de la cola al gato, el gato no la vio, pero hizo... Los pelos de las orejas se le pusieron de punta. ¡Chap! 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 Se escapaba Clarita. La desató el delantal de la mamá. La mamá no entendió por qué de pronto el delantal se le caía al suelo. ¡Chap! 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 Se escapaba Clarita riéndose como solo se ríen los invisibles. Abrió la ventana de par en par y dos hojas amarillas entraban volando como pajaritos. ¡Qué viento tan terrible! Dijo la mamá y corrió a cerrarla. Y chap! ¡Chap! 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 Se escapaba Clarita con risa. Hasta que la mamá terminó de hacer su tortilla, se sentó en el banquito verde y dijo... ¡Clarita! ¡Ven acá! ¡Que tengo ganas de darte un beso! ¡Chap! 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 Corrió Clarita hasta el banquito. ¡Acá estoy mami! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Que no te veo. Preguntó la mamá. ¡Acá mami mírame! Pero Clarita dijo a la mamá muerta de risa. Yo te miro, miro, pero no te veo. ¡Veo, veo! Dijo Clarita. Porque a Clarita le gustaban mucho los juegos. Bueno, dijo la mamá. Veo, veo. ¿Qué ves? Preguntó Clarita. Una nena. ¿Qué nena? Mi nena. ¿De qué color? De color Clarita. Con cachetes rosados y siete pequitas. Soy yo, dijo Clarita. Y Clarita ya no fue más invisible. Y la mamá le hizo cosquillas y le dio un besote. ¡Qué suerte que te veo, veo! Dijo la mamá. Así puedo darte besos. Y después la mamá dijo. Ahora Clarita anda corriendo a ponerte camisón que te vas a resfriar. Y en este dibujo podés ver como Clarita salió corriendo de la cocina para ponerse el camisón. Se ven las chinelas con dibujo de osito. ¿Las ves? Pero también las piernas de Clarita. Que corren rápido, rápido. Chap, 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 chap. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Este cuento es de la autora Graciela Montes. Espero que les haya gustado este cuento. A mí me encantó. Les mando un besote grande y hasta la próxima. Espero sus dibujos.